El Respeto El Respeto se da todos los días cuando nos relacionamos con más personas El Respeto no es sólo saludar a una persona amablemente sino respetarnos a nosotros mismos también y respetar sobre todo a las mujeres El Juego Limpio El Juego Limpio es muy importante en el deporte y no sólo en el deporte se da y lo podemos practicar sino también en la vida diaria Por ejemplo, el Juego Limpio es un comportamiento honesto respetuoso y correcto en el deporte enfocado al oponente y hacia nosotros mismos porque si nosotros hacemos alguna actitud indebida contra nuestro oponente también nos estamos faltando al respeto a nosotros porque no tenemos cierto respeto hacia nosotros menos hacia los demás Algunas características del Juego Limpio son saber ganar, saber ganar y perder saber ganar en equipo y saber perder en equipo no dejar en el arranque a nuestros compañeros cuando alguien de los demás del equipo falla en algún momento en el partido y sobre todo respetar a nuestro entrenador en el caso de ustedes, al maestro y respetarse entre ustedes cuando hacen algún trabajo en grupo que alguno no hizo su parte, pues comprenderlo o si están jugando en el recreo también de la misma forma si juegan fútbol o algún deporte eso es lo que es Juego Limpio También tenemos lo que es la inclusión de la mujer bueno, poco a poco se ha querido queriendo que se tenga el 50% de participación de las mujeres en los diferentes eventos deportivos como también ejecutivos dentro del deporte ¿Por qué? Porque los hombres tienen los mismos derechos que las mujeres y todos tenemos la misma capacidad de realizar las mismas actividades tanto en el deporte como en lo que es en el trabajo o en dirigir una federación o una entidad importante así que por lo tanto se ha buscado que las mujeres puedan hacer las mismas actividades que los hombres bueno, ahora tenemos lo que es el dopaje el dopaje está regulado por la agencia mundial antidopaje muchos atletas a veces toman implementos para tener más energía o para tener más capacidad que el oponente y esto no es respeto a nosotros mismos porque al tomar suplementos que nos den más fuerza para poder ganar un partido o hacer otras cosas estamos faltando al respeto a nosotros mismos y hacia el oponente entonces esto es como por ejemplo en el caso de ustedes que estén en un examen y estén pidiendo copia o que saquen algo para responder el examen entonces ahí se están auto engañando y auto faltando al respeto bueno, para esta lección tenemos un reto y el reto va a ser que ustedes busquen algún video o que hagan un video de acciones donde se vea marcado el respeto así que bueno, para mí es un gusto poder platicar con ustedes cada mes ya pronto nos vamos a conocer y bueno, a ver que días se vienen a dar una vuelta acá a esta federación tan bonita y podemos jugar un rato de ping pong bueno, muchas gracias, saludos y ya está dime, tú me gusta p